A partir del proyecto de ley presentado por el gobierno para fijar un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen los registros de llamadas y tráficos en determinados delitos cuya investigación requiere celeridad, la Comisión de Constitución recibió a la ministra del Interior Carolina Toá y al Ministerio Público. La secretaria de Estado explicó que el texto fija un máximo de 24 horas como plazo judicial para que dichas empresas entreguen al Ministerio Público los registros de tráfico de llamadas o de tráfico de datos en internet de sus abonados. El mismo lapso se fija para la entrega de los datos de suscriptor, así como la información referente a las direcciones IP utilizadas para facilitar su identificación. No obstante, circunscribe este plazo a las investigaciones por hechos relacionados a la participación de una asociación delictiva o criminal o que sean constitutivos de los delitos de secuestro, sustracción de menores, incendio y delitos de carácter terrorista. Por su parte, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, aseguró que como institución valoran el proyecto, ya que resuelve un problema práctico de demora en la entrega de información relevante. Sin embargo, planteó algunas observaciones. Por ejemplo, que el catálogo de delitos propuesto es más restrictivo que lo utilizado hoy por la Fiscalía en el acuerdo que existe con las empresas de telecomunicaciones. Agregó que es la oportunidad para añadir en la norma correspondiente la entrega de todo el contenido asociado a la localización o georreferenciación del tráfico de voz y datos. Por último, acotó que más que un plazo de entrega, se debiera apuntar a que todas las empresas dispongan de un servicio de atención de estos requerimientos en todo horario, ya que hoy eso no se da en las más pequeñas o virtuales. Las y los diputados en general recogieron las observaciones realizadas por el Ministerio Público y añadieron consultas sobre lo que pasa con los teléfonos de prepago, empresas que funcionan con IP generales que no permiten identificar al usuario específico y respecto de las cifras de demora que justifican la presentación de esta iniciativa. Gracias por ver el video.